A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Para muchos fines es utilizada la piedra de alumbre, una roca salada y amarga, que deriva su nombre del latín alumen por su sabor y textura seca. Fue un compuesto muy utilizado por la humanidad que aún se consigue en mercados y tiendas de perfumería. Según, el primer país en hacer uso de este mineral fue Damasco, formando parte de los rituales de belleza en Oriente Medio por las mujeres de ese territorio en épocas antiguas. Uso medicinal. El alumbre es usado como desodorante natural, pues este compuesto ayuda a cerrar los poros, neutralizando malos olores. También es un buen cicatrizante, desinfecta y disminuye el sangrado de alguna herida. Tiene utilidad para curar abscesos en los ojos o también llamo orzuelos. Se tritura la piedra en un mortero hasta obtener un polvo, que posteriormente humedecerá un frotará hasta hacer una pasta que es la que aplicará en la zona afectada. Es un tratamiento muy recomendado y económico para eliminar la halitosis. Se coloca un puñado de sal en una olla y se hierve por 15 minutos, luego se retira del fuego y se le agrega el alumbre, se procede a colarlo y con el líquido que obtenga realiza gárgaras dos o tres veces al día. Es eficaz desde el primer momento. Uso cosmético. Es reafirmante y astringente para la piel. En la cultura india se emplea para hacer duchas vaginales, ya que ayuda a contraer los músculos de esa parte del cuerpo, que con el pasar del tiempo tiende a tener flacidez y pierde tonicidad. Una de las formas más aprovechadas, es humedeciendo un poco de este compuesto, en polvo o en piedra, cualquiera de sus presentaciones es buena, y frotarla en la parte a beneficiar o verter en agua tibia y posteriormente usar el líquido. Para talones agrietados también es recomendable diluir el alumbre en una olla con agua caliente por 10 minutos, transcurrido este tiempo se formará una espuma que es la que se utilizará y se mezclará con aceite de coco para aplicarla en los pies durante un mes. Los cambios serán sorprendentes. Contraindicaciones. Este compuesto contiene aluminio, que a la larga puede producir cáncer de piel si es utilizado de manera indiscriminada. Sin embargo, es importante conocer la diferencia que existe entre el aluminio dañino y el natural. En la mayoría de los productos de uso cosmético se emplea el ammonium alum, que aunque suena parecido al potassium alum, su disparidad radica en que este último es un compuesto con potasio. Pese a esto, es recomendable realizar una prueba del producto en una parte del cuerpo para comprobar si no se tiene alguna reacción alérgica a uno de los componentes antes de adquirir el producto. Interpretando el soñar con alumbre. Su sabor amargo, debido a su composición, podría dar a entender remordimientos por parte del soñador. Personas con malas intenciones que interfieren en los planes de terceros que han depositado su confianza. Si en el sueño cargas con piedras de alumbre en una bolsa o saco, en efecto, son arrepentimientos de hechos o situaciones que te dejaron un mal sabor de boca y pides poder retroceder el tiempo para enmendar lo ocurrido. También es importante tomar en cuenta el color de la piedra y estar seguro de su color y textura, aunque el simple hecho de soñar con una piedra trae consigo un mensaje con mucha dureza, propio del objeto protagonista. Hay varias situaciones que te plantearemos aquí sobre este tipo de sueños. Si tenías la piedra en tus manos, sabrás tomar precaución de situaciones, las cuales tendrías que posponer o llevar a cabo por etapas para poder concretar con la meta inicial. Si encontraste la piedra en el camino, representa el obstáculo en que tendrás en la puesta en marcha de un plan o una planificación para un evento o proyecto. Si tropezaste con la piedra, un hecho que marcará el antes y después de un emprendimiento. Si te lanzaron la piedra, serás víctima de fuertes críticas para una reacción o acción de tu parte hacia una persona o hecho en particular. Si te regalaron la piedra, colocan en tus manos estrategias para interrumpir una situación que sólo tú deberás ejecutar, puede tratarse de la suspensión de un contrato, un acuerdo, una relación personal o el fin de un problema. Otros significados generales que se pueden interpretar de soñar con alumbre. La falta de amor o la obstrucción del camino hacia encontrar la plenitud y paz que brinda una relación de pareja sincera. Probar alumbre en el sueño también tiene un significado y es negativo, ya que pudiesen ocurrir hechos cercanos o situaciones con personas allegadas que provocan remordimientos y amarguras fuertes, con grandes tiempos para poder ser superadas. Una de las descripciones de los sueños con piedras, es el deseo de ser reconocido o condecorado. Al tener este tipo de sueño, la persona en su subconsciente desea ser exaltado de alguna manera por su trabajo, por un rol desempeñado, por una actividad realizada y en un momento determinado y que nunca fue hecho. Sueños reiteramos con abundantes piedras de distintos tipos, significa que le harán saber que es admirado o odiado por varias personas de su entorno más cercano. Soñar con alumbre también denota unión, fuerza, energía, ya que la composición de las piedras es de dos o más elementos que se funden, pueden ser pulverizados y mezclados con otros químicos pero nunca más son separados. Uno de los aspectos que no se menciona es la colorimetría de la piedra, en este caso, de la lumbre, es transparente, puede confundirse con un bloque de hielo o un cuarzo también, de allí radica la importancia de tomar en cuenta los detalles que pueda recordar el sueño. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!